Hola niños y niñas, mamitas de la institución educativa 121 Angelito de Pachacute, para saludarlos especialmente por el Día del Niño, esperando que hayan tenido un lindo día en familia. El día de hoy les tengo preparado un pequeño taller jugando con las emociones. Para ello necesitamos los siguientes materiales. Una hoja impresa con las emociones, silicona líquida, un plumón, un pedazo de cartón o cartulina. Ya aquí yo ya lo tengo ya marcado, ya lo he recortado y necesitamos una tijera. La hoja impresa vamos a recortar cada carita de las emociones. Una vez que ya tenemos cortaditos todas nuestras caritas de las emociones, lo vamos a doblar en dos. Una vez que tenemos dobladas ya todas las caritas de las emociones, vamos a proceder a pegar en el cartón que tenemos ya cortado. Con la silicona líquida, vamos a pegar solamente la parte de arriba. Así, de esta manera. Luego la siguiente. Vamos pegando. Va quedando así, una a una. Vamos pegando. Esto es un juego muy divertido. Jugando con las emociones. Ya nuestro divertido juego ya está terminado. Es muy fácil de hacerlo en casa. Como ven aquí, ya hemos pegado las emociones. Miren. Tenemos acá todas las caritas. Y ustedes se van a divertir mucho jugando en casita con todas las emociones que tienen acá ya listas en nuestro cartoncito circular. Bien, como ya lo tenemos ya listo, ustedes en casita para que se vea muy divertido, lo pueden decorar poniéndole sus detallitos, decorando bonito para que se vean. Chicos, acá ya tenemos listo nuestro juego jugando con las emociones. Bien, mamitas, niños, espero que este divertido juego les haya gustado. Y sé que les va a ser de mucha utilidad para que ustedes puedan disfrutar en casita. Muy bien, mamitas. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Bye, chicos.